Cometió falta, y le puso al banquito ahí, López, bueno, allá está, él, ahí agrede, quieren agredir al árbitro, ojo, vea usted a lo que llega el cuerpo, el cuerpo arbitral de Independiente, no, hombre, ya, ya rato, estaban haciendo relajo. Bueno, Denis, no sé, no sé por qué, sabemos que hay una, una, pero qué vergonzoso, no, no, desde el inicio del partido, ey, se mete el cuerpo, se mete el cuerpo técnico al campo. ¿Quién inicia? ¿Desde dónde se inicia? ¿Desde el cuerpo técnico, señor Tato García? Hace rato venía... Sí, ahora, ¿qué es lo que enciende la mecha? No sé, porque primero, que a Chimbo Contreras, que a Chimbo Contreras le cometen falta, el árbitro no sanciona. López, le hace un banquito al jugador de, de Ciguatepeque, sanciona esto en el medio campo. Ahora, ¿quién hace la ridiculeza es el cuerpo técnico? Sí, oígame, oígame, señor Independiente, a tres juegos, clasificados prácticamente con 12 puntos, y hace este teatro el señor, el señor Tato García y su asistente, que se le fue encima al árbitro, lo pechó al cuarto. Entonces, es increíble que hagan esto en un partido donde prácticamente con un sistema calculador han venido a conseguir el 0-0. Pero, ¿qué es lo que quiere Independiente? Yo, por el partido que veo, el Independiente juega a un empate. Y luego, ya rato están ahí reaccionando, se van encima los árbitros, se meten al campo. Y, hombre, lamentable por Independiente, Parrilla Jones, no, Parrilla está empatando, está en su casa, y más bien la gente de Parrilla, humildemente, miren, porque ellos por estar en casa podrían ser más soberbios, más pencos. Carlos Martínez no va a hacer eso. A Carlos Martínez no le vemos ese tipo de reacciones. Sí, ahí anda como loco el Tato y su asistente, que no sé quién es. No sé, aquí está el doctor cerca, pero es vergonzoso. No sé qué va a decir la prensa, los colegas de Ciguatepeque, pero aquí yo no tengo repetidión ni nada, pero estamos viendo que ya rato está teniendo reacciones anormales, y eso no es así. Parrilla Jones lo que hace es defenderse un poco a la avalancha. Y la policía tiene que venir aquí donde está el público. Pero, ¿qué pasa? El público no está peleando con el público de Parrilla, porque tampoco la gente de Parrilla... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 que no sé quién es no sé aquí estaba el doctor cerca pero es vergonzoso no sé qué va a decir la prensa de los colegas de ciguatepeque pero aquí yo no tengo repetir y un minas pero estamos viendo que ya rato está teniendo reacciones anormales y eso no es así para riabones lo que ha de defender de un poco desde la bala a la avalancha y la policía tiene que venir aquí donde está el público pero qué pasa el público no está peleando con el público desde de parrilla porque tanto tampoco la gente de parrilla aquí está para andar peleando con nadie este es un estadio de paz este no es un estadio para que vengan pencos eso lo tiene bien clara la dirección y mire mire que hasta los de parrilla tienen que andarlos separando no les da vergüenza hombre el asistente yo creo que denis bien nos puede mandar ahí algún audio si quiere denis no ok nombre como como es como es posible que que teniendo un resultado por el cual lucharon con su patrimonio y